Bueno, pues visto que Fifi está recuperando la sensibilidad de la patita, algo que nos ha sorprendido bastante a todos, estamos retrasando un poquito la cirugía y lo que hemos hecho es posicionar una férula en la parte basal de la pata para corregir la pisada. Ya sabéis que como no tiene la propia excepción, abría la pisada hacia afuera. Lleva cuatro días con ella y la verdad que parece que sí que la va corrigiendo. Además a ella le da bastante igual, se apoya... Ya la veis, está como siempre. ¡Gracias!